Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviator y estamos aquí en Void, un maravilloso juego del cual llevemos el 60% completado. Vamos a continuar esta maravillosa obra de los videojuegos. El objetivo es investigar el área y destruir todas las formas de vida que no queremos. Como podemos ver, hay ahora transportadores, bueno, privado, private, nuestros escáneres muestran la presencia de muchas cavernas oscuras, es como Vietnam ahí abajo. Get rid, no sé, encárgate de esos aliens de una vez por todas, usa nuestra teletransportación de dron, habilidad para limpiar y encontrar el territorio. Supongo que esto te llevará a algún lado y esto te llevará a algún lado. Ah, sí, vamos allá. Esta parece larga, porque esta tiene un porrón de gente. Esta parece larga, esta parece que tiene un montonazo de gente por ahí. A mí lo que más me da miedo no es que sea un juego muy largo, bueno, como habéis visto este inicio tranquilo, es mentira, esto es un rollo. No me da miedo que sea muy largo y que me pereza jugar, sino que cada vez tienes una nueva especie de habilidad que es transportarse. Lo que me da miedo es que se va a hacer cada vez más difícil y no soy nada bueno en este juego. Vale. Pulsamos y teletransportamos donde yo quiera, en plan aquí. Seleccionad las unidades y seleccionad donde las quieres poner. Ok, vale. Ah, vale, tiene que ser aquí, pero porque quiere... Vale. De hecho, debería, iba a decir, debería hacer esto primero, pero bueno. Da igual, que ahora me dan un spawner. Wonderful. Vamos a convertir todas estas en esto, ¿cómo te quedas? Entonces venía aquí. Me gustaría poner que las que venían aquí directamente se convirtieran en algo, pero no puedo. Vale. Vale. Si vamos a mandar, por ejemplo, a esta gente. A ver, ¿qué nos interesa coger? Estos son los de disparo. Me interesa coger los de disparo, la verdad. ¿Cuánta gente tiene que haber aquí? Ah, tiene que haber normales. Para activar el poder tiene que haber normales. No vale con... Vale, ¿no? Sí, sí que hay gente. Vale. Vamos a coger a toda esta gente y la vamos a teletransportar. Vamos a teletransportar esta gente. Aquí. Vale. Y a vosotros venid aquí. Y así tenemos tres. O sea, hay que destruir uno. Pero bueno, ellos van a tener enseguida más. ¿What? Espera, que nos matan estos. Vale, aquí tenemos un spawner. ¿What? ¿En serio? ¿Se han teletransportado ahí? ¿Justo ahí? ¿Qué guarrada? ¿Qué guarrada? Se han teletransportado justo ahí. Bueno, yo con estos no llego. Pero sí que puedo venir aquí. Estos son muy pocos, claro. Bueno, y que vayan yendo. Total, tampoco pasa nada. Vale. Podemos hacer esto. Y vamos a teletransportar a esta gente. Aquí. Voy a atacar a estos. Vale. Fuera, 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 fuera. No os vayáis a convertir vosotros porque no os quiero convertir. Tú sí. Pero vosotros no. Vosotros os quiero... Vale. Vamos a venir aquí. A ver, ¿qué podemos tomar ahora? Bombas, mantas. Hay que tomar cosas, hay que tomar cosas. Cuanto más spawners tengamos, mejor. ¿Tenemos el poder? No tenemos el poder aún. Porque falta más gente. Falta más gente. Si realmente puedes aparecer en el spawner enemigo, eso es una verdadera burrada. Poder aparecer directamente en el spawner enemigo parece un poco bruto, pero bueno. No diré nada. No tenemos aún el poder. Vale, venid aquí un momento. Esto seguir convirtiendo poco a poco. Ya lo tenemos. Wonderful. Vamos a tratar de transportar a esta gente. Y vamos a meter aquí directamente a lo bruto. Aquí. Para acá. No me deja aquí. ¿Dónde me deja y dónde no? Porque yo sí que se transportan en mitad del spawner. Aquí no puedo. Aquí tampoco. ¿Qué tiene que ser? ¿Una zona despejada? Es que no veo la... No veo la... ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Ay, pues no puedo en ningún lado. Me deja aquí. Pero aquí... No entiendo dónde sí y dónde no. No veo el... El... Jope, macho. Es que... Es que me lo están quitando. Bienvenida aquí, tío. A ver. Vamos a transportar a esta gente. Pero ¿dónde puedo? Es que no me deja en ningún lado. No entiendo por qué. Jope. A ver, vosotros aquí. Toma de este poder. Por suerte tengo un porrado de gente, macho. A ver, tenemos este. ¿Y os puedo meter aquí? No, no puedo. ¿Dónde os puedo meter? No os puedo meter en ningún lado. ¿Qué chorrada? No me deja en ningún lado. No veo entonces cómo pasar. Y ellos sí que pueden pasar, ¿eh? Ellos sí que me... A ellos sí que les dejan pasar. Yo no sé por qué no. ¿Será porque no está visible? Es que no entiendo. A ver, si a vosotros ahora... A vosotros, por ejemplo, ahora os pongo aquí. Para tener más... A lo mejor es que el campo visible, ¿no? Sí, puede ser. Parece ser que ese es por el campo visible. Lo que hayan descubierto. Entonces, si los acerco mucho aquí... ¿Ves? Ganamos visibilidad, en teoría. Entonces, ahora, en teoría, sí que debería ser capaz de coger a esta gente y meterla aquí. Exacto. ¡Tatata! ¡WOLA! ¡BORRAZO! ¡Vale, va! Bueno, si los enviñenáis... Yo podría transportaros a vosotros ahora aquí. Y ya lo que... Bueno, hemos perdido todo eso, pero porque no estábamos bien armados. Pero bueno, está bien, más o menos. Podemos transportar a todos estos y tal. Y eso está bien. Vale, bueno, es bueno saberlo. Que se hace así. Esta gente, venimos aquí. Además, ellos no parecen estar atacando mucho. ¡Horre! ¡Ole, ole, 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 ole! Realmente quieren quitarnos este spawner, ¿eh? Vamos a intentar quitarles este. Toma disparos. ¡Hala! ¡Hala nunca, chavales! Vamos a quitarles este. Vale, eso está enganchado ahí. Vamos a quitarles este. ¡Ah! No podemos aún, ¿en serio? Pues si ellos pueden, yo debería, ¿no? Poder. Puedo mandarlos aquí. Vale, pues ya está. Tenemos esto. Y de aquí... ¡Uh! Hay que mandar más gente. No, 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 no. No. Esta... Esta gente aquí. Ahí, 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 ahí. Tomadlo, tomadlo, tomadlo. ¡Uf! Nos han tomado este. ¡Adiós! Bueno, al menos tenemos este spawner y del cual podemos hacer cangrejos ilimitados. Y vamos a quitarles este poder. Nos van a quitar este, creo. Bueno, pero podemos meter a esta gente aquí. Y ya se acabó la tontería. ¡Hala! Ya está. Tenemos este. Tenemos este. Y... Vale, vosotros... No sé por qué os nos estáis convirtiendo. Atacada a este. Vosotros venid aquí. A por esta gente. Esta gente solo está aquí para activarme el poder, nada más. Yo podría dejar menos gente. Es que ellos tienen muchos ya, ¿eh? Mucha gente, digo. Y yo quisiera tener más gente. Ahora tienen ellos un spawner aquí. Vale, vamos a tomar este. A ver, ¿qué está pasando? Nos han quitado esto. Vale, no pasa nada. Bueno, podría ser peor, no sé. Vale, y era obvio que no lo iban a quitar, pero bueno, no pasa nada. ¡Uh! ¡Hala! ¡Cuánta bomba! Vale, vamos a transportar poca gente. ¿Dónde hay poca gente? Mira, aquí hay poca gente. Poca gente aquí. Y tú vas a venir aquí y vas a reventar todo esto. Y me están quitando cosas. Me han quitado este spawner. No pasa nada. Pues podemos recuperarlo. Esto ha petado. Vale. Pues ahora vosotros venís aquí y me tomáis este de aquí. ¿Qué más está ocurriendo por aquí? Vale. Necesitamos más teletransporte. De hecho deberíamos... Tenemos aquí un montón de gente venenosa. Aquí un montón de gente, aquí un montón de gente. Hace falta teletransporters. Vale. Esto va a hacer... Vamos a hacer bombas. Podemos meter una bomba. Lo bueno es que puedes coger un montón de bombas y meterlas ahí en medio y ala, lo que salga. Y aquí otro spawner que también lo vamos a coger. Ah, 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 vale. Ya tenemos bombas. Y aquí hay que meter a alguien. Mínimo una persona. Vale. Seguimos generando gente. Ojo, nos atacan abajo. ¡Horre! Solo me han enviado mantas. Solo son mantas. Pero claro, las mantas no puedo derrotarlas. A no ser que coja un porra de ofensivos como estos. Y los meta aquí abajo. Bueno, sí, se han encargado de las mantas. Así que nada, calla. Esto no hace falta. Vale, se están haciendo mantas. Vale, ¿qué más? Pues ahora vosotros os voy a teletransportar aquí. Me vais a tomar este spawner. De aquí. Para hacer... Para que ellos no tengan mantas, más que nada. Vais a morir, probablemente. ¿Nos convertís por algún motivo? Ahora. Sí, porque tienen mantas. Entonces los venenosos no sirven. Y tienen normalito. O sea que tampoco sirven. Pero bueno, eso lo vamos a tomar tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Os voy a convertir a todos en esto. ¿Cómo os quedáis? Para tener un montonazo de disparadores. Y esa va a ser la ofensiva final. Uf, uf. Nos han quitado esto. Oh, ha petado todo. Pues lo vamos a recuperar. Así. Con todo esto. Lo vamos a poner aquí. Ala. Oh, ¿en serio? Ahora ni siquiera tenemos... Oh, es verdad. Hemos perdido el contacto. Claro, porque si no vamos... No, da igual. Los puedo poner aquí. Oh, he transportado donde no había nada. Que tonto soy. Tiene más spawners que yo. Iba bien, pero ahora va mal. Tengo que esperar. Y seguir haciendo unidades. Seguir haciendo más unidades y más unidades. El problema es que él va a tener también más unidades y más unidades. Pero bueno, yo creo que si hacemos todo el camino... Plan... Si hacemos todo el camino. Y él va a estar haciendo esto de vez en cuando, pero... Joder, macho. Qué asco, da. A ver si lo podemos destrozar, tío. Y recuperar esto. Porque me da un asco, me quiten este. Yo también se lo puedo quitar, pero es que no sirve de nada, porque lo recuperé enseguida. No sé qué me tira toda esta comparsa, pero madre mía. Vale, nosotros aquí. ¡Hala, maravilloso! Hasta aquí. El alijo de bombas que ha enseguida. Es malísimo. En cuanto te atacan esto, el alijo de bombas que ha enseguida. Vale, vamos a procurar también meter a alguien aquí. Para tener a alguien siempre aquí. Ir más despacio. Ahora, estos están muertísimos. Y ahora tenemos generación de bombas. Wonderful. Podría coger a esta gente. Jope, macho. Qué pesados. Podríamos coger a esta gente y devolverla aquí, ¿sabes? En plan, cuando vengan, se conviertan y vuelven aquí. Es que me están quitando este todo el rato. Es lo que más asco me da. Voy a coger a... No sé, la mitad de aquí. Y me voy a meter aquí. ¿En serio me han quitado esto? Qué asco, tío. ¿Por qué he quitado todos los poladores estos? Bueno, da igual. Vamos a seguir. Ahora les voy a quitar esto. Solo son mantas, o sea... Solo tiene mantas aquí. Esto va a caer. Va a caer a la fuerza. Este poder. Esto va a caer a la fuerza. Vale, pues esto aquí. Hala, ya tengo generación de mantas. Yupi. Vale. Dontería. No puedes hacer nada por mucho que intentes. Tengo un ejército infinito. Y este ejército infinito y curable va a venir aquí y os va a romper el culete. Podemos traer un montonazo de venenosos también. Así que vamos a traer un montonazo de venenosos. Estos de aquí los vamos a traer aquí. ¿Cómo te quedas? Ya tenemos esto fuera. Un spawner más. Maravilloso. Solo nos quedan... Bueno, ya no quedan casi disparadores. Pero nos quedan unos cuantos. Vale. Quiero coger esto y ponerlo aquí. Ya lo tenemos rápidos. Como no nos están atacando por ningún otro lado de momento. Bufo aparece de momento. Yo no veo a nadie que nos esté atacando por otro lado. O sea que tenemos todavía generación relativamente infinita. Guay, ejército. Madre mía. Ahora sí que nos están atacando por otro lado. Vale. Empieza a ponerse esto negro. Vamos a traer a toda esta gente. Uf, lo hemos perdido. Madre mía. Lo sabía. Que no iba a durar. Hombre, esta gente va a morir. Porque, ¿ves? Han muerto. Tarde o temprano. Y van a morir tarde o temprano. Y ahora tenemos esto. Estoy aquí. Estoy descuidando. Estoy descuidando. Meh. Ver la mar. Morir. Morir por una causa noble. ¿Logro desbloqueado? Boom. No sé qué he hecho. No, no. No me quítese esto. Que hacen falta más spawners, tío. Tengo que recuperar. Porque yo tengo... Es que estoy perdiendo, tío. Estoy perdiendo mucho. Otra vez. Estoy perdiendo por arriba, tío. Vale, tío. Eh, tío. Para. Para porque, macho. Ya. Vale, ya. Jope, lo he perdido, tío. Sigue siendo mío, pero me lo van a quitar. Y no tengo ya poder de... Jope, macho. Pero qué pesados que sois. Qué pesados que sois. Espera, este me hace falta. Es que te envía uno al spawner y te lo hace desaparecer, tío. Asco, tío. Pero qué asco. Madre mía, vaya cáncer. Y no me aparece el poder. No se me regenera. Madre mía, tío. Qué asco. Voy a perder. Voy a perder, ¿en serio? Jope, macho. Es que solo tengo mantas aquí. No tengo nada ya, eh. Lo he perdido todo, tío. Lo he perdido casi todo. Ostras. ¿Y ahora qué hago, tío? Me hace falta algo. Me hace falta recuperar este. O traer a estos aquí o algo, tío. No sé. Vamos a intentar esta mía. Yo qué sé, tío. Vamos a intentar esta mía. Es que me está quitando cosas. Es que me está quitando cada vez más cosas. Yo he perdido mi... Lo he hecho mal. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Lo he hecho horriblemente mal esto, eh. Lo he hecho fatal esto. Mira esto. O sea, mira esto. Mira esto. Esto está fatal hecho, tío. Lo he hecho horriblemente mal. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Asco de juego, tío. Me ha ganado, eh. O sea, me ha ganado. Ya está. Me ha ganado. Reiniciar. Me ha ganado. Me ha ganado. Completamente. Me ha dominado completísimamente, tío. Me ha dominado completísimamente, tío. Me ha dominado completamente. Madre mía. Con razón. Este juego me da tanto asco, tío. Yo me di ahora y no he hecho nada. Me ha dominado completamente. Es este teletransportador. Si se lo quito, he ganado. Si logro quitárselo, es que el spawner lo genera a tope. O sea. Es que no quiero tampoco. Vale. Vosotros tres, venid aquí. Y tú hazte venenoso. Es que el venenoso no me sirve de nada, tío. Para empezar, vale. Pero es que el venenoso no me sirve de nada. No siento que me sirva de nada. Y tú aquí. Con uno yo creo que vale. Ahí al menos. Para ir generando el poder. Vamos a llegar para arriba ahora. Vamos a coger lo de arriba. Esto de aquí abajo. Quiero, quiero, quiero el, quiero el de arriba. Ni todos los de los de las pistolas. Si tengo los de las pistolas, va bien la cosa. Si no, es tontería. Vale, subid para allá. Voy a traer más. Estos están ya muertos. Ahí está. Muertos. Y ahora... Oh, en serio, tío. No me vas a liar. Y se te ocurra, chaval. No, 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 no me hagas los tuyos. En serio, ya tan pronto, tío. Es que me los va a matar. Son normales. No puedo hacer nada. Estos no... Ahí estamos. Gracias. Era una batalla de... El que llegara antes, ¿sabes? Era el que llegara antes. Aquí tenemos aquí. Aquí tenemos un montón de gente. No puedo usted transportar aún. Bueno, aún. ¿Aquí nos han quitado algo? ¿Qué pasa? Vale, ¿qué está pasando aquí arriba? Vale, están atacando a tope. Nada. Vamos a buscar por ellos. Tenemos... Tenemos pistolas. ¿Qué pasa si hacemos así? Ellos aún no tienen este spawner, creo. Sí, sí que lo tienen. Bueno, da igual. Ya es mío. Se lo he quitado. Si se lo logro quitar... Eso está hecho. Nada, en realidad no. Si se lo logro quitar... Sería una mejora. Nada, es que tengo muy pocos, tío. No puedo meterme ahí, a lo bruto. Pero ellos sí que pueden. Yo no puedo meterme a lo bruto, pero ellos sí, macho. Pero qué asco, tío. Mira, ya está. Me han tomado. Ya me lo toman esto, me lo toman. Míralo. ¿Cómo, tío? ¿Cómo tiene tanta gente? Pues si es un spawner... Pues si tiene uno. Yo tengo uno más. Yo tengo... Bueno, tenemos los mismos, pero madre mía. ¿Cómo lo hace, tío? Para meter tanta gente a lo bestia. Además, él solo tiene un teletransportador. Yo tengo más. Y aún así, no siento que pueda transportar a nadie. Estoy súper co... Mira, tío, pero que no me lo quites. Que me dejes este spawner, macho. Para uno que tengo, tío. Y me lo quiere quitar. Porque no hay que hacer venenosos. Porque voy a dejar de hacer... Es que voy a dejar de hacer venenosos. Es que estos los voy a anular. Y los voy a dejar como normales. Para tener un silo de normales. Porque los venenosos no sirven de nada. No sirven de nada. Mira eso. Es que me los me ha matado. Es que me va a matar. Es que me ha matado, tío. Venga, hombre. Te ha cerrado la mano, macho. Pesados, macho. Sacaron los venenosos, tío. No sirven de nada. De nada. De nada. De nada. No sirven de nada. Y el tío me está metiendo todo el rato gente. Venga a meter gente a todas horas. Ala. Venga a meter gente. Es que yo no genero a nadie. Yo no genero a nadie. Y esto no se activa nada, tío. No voy a poder con este juego. Es que no voy a poder tampoco. El nivel final me da... Ni final ni leches. Es que no voy a poder con este juego. Ya, macho. Ya. Hombre. Por favor. Por favor. Ven aquí, macho. Al menos. Ah, pero es que si no salís dejáis de generar o algo. No. En teoría no. No. Eso es tontería. Otra vez. Otra vez lo ha hecho, tío. Los coge y los mete. Así. Va. Justo en el spawner. Los coge y los mete. Y mete un porrao. Pero madre mía, tío. Qué asco da. Pero qué asco da. Los coge y los mete. Así a lo bruto. Ala. Venga a meter. Yo es que no tengo nada. No, no, no. No sé, tío. Él tiene dos. Yo tengo dos. Y aún así no siento que tenga nada. A cogerlos y los voy a meter. Porque, tío. Parece que así se gana este juego. No, venid por aquí. No, no vayáis a las bombas. Venid aquí a tomar este. No sé si voy a poder. No sé si me da gente. Por ejemplo. Vale. Un spawner. Ahí. Venid aquí. Bueno, no, no. Ya no. Ven. Solo tú. Si tiene que explotar a alguien. Y otra. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Me lo quita. Ya me lo quita. Ya me lo quita. Ya me lo ha quitado. Ya me lo ha quitado. Ya me lo ha quitado. Me ha metido un montón de gente y me lo ha quitado. Creo que es porque es que es el que él mete el contenido de todos spawners en uno. Y yo no puedo hacer eso. Pues, ¿sabes qué? Que te... Ala. Vas a explotar. Vais a explotar. Pero aún así, aún así, yo no tengo transportación. Sí, sí que tengo. Tengo una. Venga, tío. Cárgate, por favor. No puedo perder este. Es que no puedo perder este. No puedo permitirme perder este spawner. No puedo permitírmelo. Este lo necesito. Mantener. Siempre. O sea, que aquí tiene que haber gente siempre. Vale, quedaos ahí. Esto va muy mal, ¿eh? Esto me parece que no genera. Esto va lentísimo. Voy a meter más gente aquí. Y cada vez que esto, voy a meter una bomba solo. Solo una. Ala, fuera. Cucoo. 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 Pero bueno No pasa nada, aquí hay mucha gente ¿Puedo meterla en el spawner? No, pero puedo meterla aquí A lo mejor, las mantas no me sirven Yo no quiero mantas Yo quiero esta gente Yo quiero el premio gordo Vale, tenemos este Si lo podemos mantener Si mantenemos esto Está hecho Me está atacando Arriba, como no Me ha atacado arriba Me ha tomado arriba, tío Otra vez, otra vez me ha tomado arriba Y ahora me está intentando quitar abajo No está atacando Está atacando aquí, es que no puedo hacer nada No puedo tener infinitas unidades Es que no entiendo No puedo hacer nada Tiene un porrazo de estos, estos son demasiados No puedo contra esta gente, mira eso No puedo, no puedo Estoy tirando mis unidades como un tonto ¿O sí? Ah, sí, sí que he podido Meteos ahí, meteos ahí Vale, os traigo refuerzos Os traigo Malditos refuerzos No, lo he perdido Quitadle este Venía aquí, venía al transportador A ver qué pasa Yo que sé, a ver qué pasa solo Los rápidos Ah, es que son demasiados ¿Y si se lo quito? No, pero No es un mal plan Meter ahí toda la gente Pero Fue un plan muy cogido Por los pelos Tengo que traer gente aquí Voy a traer todo esto Aquí Me lo van a volver a quitar Pero prefiero tener el de abajo Que el de arriba Y con este pequeño ejército Vamos a intentar quitarles esto Y hacerla mal A ver qué pasa No, pero por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vosotros Matad a esta gente Y vosotros Por favor Por favor Tomad esto Si lo tomáis Está hecho esto ya Oh No lo había protegido Esto no lo había protegido ¿Ves? Y si les quitamos esto Ya están como incomunicados Y ya está ganado Lo que pasa es que son muchos Pero si les quitamos esto Ya lo puedo transportar A este pequeño ejército Que son No son muchos Pero serán suficientes Aquí Para proteger Mis intereses Y ahora vamos a meterles No, no tenemos bombas Pero tenemos gente Vamos a meterles gente Directamente Aquí Ah, vuelve No, los he perdido Da igual Porque ahora puedo meterles Esta gente Ah, no llego Aquí Y quitarles el teletransportador Si les quito el teletransportador Está todo hecho Y ahora puedo coger Esta poca gente Y meterla Aquí Y pasar de aquí Aquí He perdido el de abajo He perdido el de abajo No pasa nada Puedo ir por los rápidos Es que ya lo tengo dominado Si le quito este Y le quito este Ya lo tengo dominado Este se lo he quitado Y este es mío Este es mío Bueno, ya está Completado Madre mía No, no ha sido difícil apenas Madre mía Y que hay que haber subido Un 5% ¿No? Así de Así de cual Madre mía Guiar Venga, esta está bien Briefing Gracias Hijo Desgraciadamente Las circunstancias Fuera Están Están fuera Todas Está completamente fuera De mi control Las Cosas no se ven bien En los otros sectores Que controlamos la tierra El sector B5 Es un desastre O así Necesitamos El robot tentáculo Que inventaste Antes Muévelo al punto cero O sea, aquí Para que podamos Traerlo aquí No te preocupes No lo romperemos Vale Completa Sin perder Una simple unidad ¿Cuántas misiones habrá? ¿25? ¿Puede ser? Dijimos Yo calculé que 30 Llevamos un 60% Y eso son casi 20 misiones Vale A ver Tenemos el robotito Hay que llevarle ahí Vale Lo primero que hace falta Un spawner No hay spawners ¿Qué entonces? ¿Hay un simple spawner? Vale No hay spawner Esas son las unidades Que te vayas encontrando O sea Hay que correr Vale Mola Es un buen concepto Hay que correr Y usar los poderes Vale Voy usando este poder Vale Por aquí no se puede pasar Y estas dos Van a ir curándole Bueno De hecho Por aquí No es que no se pueda pasar Es que hay que pasar por aquí A por ellos Teatro atacalés Maravilloso Vamos Tenemos más Ellos tampoco tienen spawner O sea que es Vale Hace falta Que vosotros Congeléis esto Al menos uno Vale Este hay que hacerlo poco a poco Madre mía Cuanta gente son Un porrazo Al menos Ellos tampoco tienen spawner Sí Sí que tienen Bueno pero es de gente O sea No es Vale Tú te vas a quedar aquí Para así por siempre Para darnos el poder de hielo De aquí Vosotros dos Vais a venir aquí Y convertiros en manta Os esperamos Tranquilos Necesito la curación máxima Del tipo este Y ahora vosotros dos Venís aquí Necesito que este Estay curado al máximo Siempre Necesito cuantas más mantas Posibles mejor Además tampoco puedo crear otra cosa Está hecho para que crees las mantas De hecho No hay spawner enemigo Solo hay Bueno eso sí que hay No es la torre No hay spawner enemigo Eso es la creación De los depeneosos Ok ¿Listos? Por ellos Porque cuando disparo Se rompe el hielo Es que no hay que Entonces no hay que matarlos Hay que congelarlos Y pasar de ellos Pues me voy a esperar un momento Vale Ya están Hay que congelarlos Y pasar de largo Sin atacarles Ya están Ostras ¿Y esto ahora? Calla, calla, calla Abortar, abortar Abortar Abortamos, abortamos Es que hay un montón de gente ahí Y bombas y todo O sea que No Les congelamos Y les disparamos Es que no veo otra forma Poco a poco Los vamos matando Primero las mantas ¿Matamos primero las mantas? Todavía no he perdido Una sola unidad O sea De momento va bien Ya o qué Venga, hombre Damelo Ya o qué Venga, hombre Dámelo Ah, juego No No, 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 no Venid, venid, venid Alejaos, alejaos Que solo ataque este No Fuera, fuera, fuera Nos vamos Bueno, en realidad yo creo Que podría ya acabar con ellos Sí, porque de un golpe lo mata, eh Es un golpe una muerte Está genial esto, pero vale ¿Podéis curar a este? Está curado al máximo, vale A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque hay bombas y todo De hecho es un lecho de bombas Bombas y rapidines Falta el hielo Desde luego Pero ¿Qué hacemos? ¿Pasar rápido? Que si pasamos rápido vamos a morir Si pasamos rápido Además no los puedo contener a todos ¿Ves? ¿Qué hacemos? Yo creo que como vamos a contener a las bombas Vamos a llamar la atención de los rápidos Y vamos a matar a los rápidos Poco a poco No No, vamos Fuera, para atrás Para atrás Ahora Vale, hace falta más hielo Hasta entonces Mientras lo tengamos todo curado El problema es esto ¿Cómo hacemos? Si puedo disparando una Va, petar a todo Pero claro Esto requiere tanto hielo Cargar tantas veces esto Que macho Madre mía Esta es muy lenta pero Esta misión A ver Si te gusta el juego Es largo Es maldita mente largo Y cuesta nada Si te gusta el juego Es muy largo Vale Ven y abre fuego Exacto Y se explota Esto es una bala Un muerto No, está bien Es una bala Un muerto Porque mueren todos Vale, vámonos Como aquí no hay nadie De momento Eh Congelarla Vale La torreta Vale No pasa nada No hemos perdido una sola unidad Totalmente de momento O sea que va todo bien Al afuera Muérete ¿En serio? Ah, que no había que matarla Hay que congelarla Y pasar de ella Vale, vale, vale No, he perdido una sola unidad Ah, que tonto soy Oh Hay que pasar de ella Entonces Hay que seguir para adelante No lo he pensado Pero es verdad Tiene sentido Hay que seguir para adelante No lo he pensado Pensaba que podría destruirla Pero es verdad Cuando atacas a una unidad congelada Esta muere Vaya, que pena Podría ir a hacer la secundaria Vale Vale, hay un montón de cangrejos Un montón de todo Oh, ojo Aún así Aún así No quiero hacer de veneno Vale, hay que hacerlo Hay que hacerlo Los pierdo Los pierdo Los pierdo Los pierdo No, no, no No, no No, no Lo había hecho genial Lo había hecho genial No lo quiero cagar ahora Hace falta hielo Hace falta hielo Si hago una de veneno Y una de curación Por los loles Es un porrao, eh No tengo hielo Venga ya, hombre Dame lo Vale Tres unidades, eh Somos tres ¿Pasamos corriendo o qué? No Es que son un montón No se puede pasar corriendo Vámonos 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 No, he perdido Lo he perdido He perdido a los dos Pues ya no hay nada que hacer Congelarlos a todos Si los congelo a todos A lo mejor puedo pasar Pero madre mía Es que vienen los rápidos, tío El agro El agro El agro es intenso A ver si puedo matarlos Poco a poco, tío No, no, no No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Solo me queda este Ahora Tengo que matar Tengo que Congelarlos Y pasar de Y llegar hasta el módulo Pero para eso Tengo que tenerlos juntos Que para tenerlos juntos Tengo que arriesgarme A acercarme Hay que probar Hay que probar Hay que probar Tienen que estar todos juntos Si matar a los rápidos Al menos, tío Ahora Me largo No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Ahora Vámonos Fuera El resto De las unidades Ay, Dios Calla Suicídate Suicídate No No, 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 no Suicídate Vamos Ya no tengo más unidades No me quedan unidades Debería poder Sí Uf, los he matado a todos Madre mía Qué desastre Es una hora de vídeo Creo Madre mía Este juego, tío Es que es imposible Es que es inmortal Este juego Jope, tío Esto hubiera matado Ah, poner así Misión final Nada Que va Bueno Score de cargo Hay un cargo Esto no dispara Venga ya Mira Tiene dos spawners Tío Uff Esto era poderes De mierda 67% Es que llevo Poco más de la mitad, tío No voy a acabar nunca Bueno, lo dejamos aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós